¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Yujú! ¿Gustarte la comida? ¡Yip, dip, dip, dip! ¡Yo a hacer comida! ¡Yip, dip, dip, dip! ¡Gonger a hacer comida! ¡¿Qué hago comida?! ¡Pide algo! ¡Y si tienes suerte! ¡Te haremos de comer en nuestra foodie truquis! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡La alarma! ¡La alarma! ¡Yo contestar! ¡Yo contestar! ¡Yo! ¡Yo la atiendo! ¡Yo! ¡Ser tu albue! ¡Hola, bue, bue, bue! ¡Hola, querido Gonger! Me lastimé el brazo jugando a voleibol de playa y no puedo hacer mis bizcochos de suero de leche para el picnic del vecindario. ¡Necesito que tú los hagas! ¿Puedes ayudarme, por favor? ¡Claro, abue, bue, bue! ¡Sí! ¿Nosotros poder ayudar? ¿Por qué? ¿Nosotros ser? ¡Mostros cocineros! ¡Que los cuírezcanme, chicos! ¡Claro que sí! ¡Sí, sí! Bueno, ¿qué necesitar para hacer bizcochos de suero de leche? ¡Ah! ¡Voy a ver la receta! Suero de leche, harina, mantequilla y el ingrediente secreto, mi miel. Bueno, tener suero de leche, harina y mantequilla. A ver, aquí tener... ¡Oh, oh! Miel haberse acabado. ¡No hay miel! ¡Debes llevar miel! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué hacemos? ¡Oh, sí necesitar hacer más! ¿Conocer a alguien que sabe hacer miel? ¡Abejas! ¿Dónde? ¡No, no, 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 no! ¡Las abejas hacen miel! ¿Abejas hacer miel? Sí. ¿Tú conoces abejas? No, pero sé dónde encontrarlas. ¡Sígueme! ¡Ah! ¿Está bien? ¡Ah! ¡Vamos al apiario! ¡Vamos al apiario! ¡Nosotros ir al apiario! ¡Ah! 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 ¿Dónde está el miel? ¡Yo no ver miel! ¡Oh! ¡Ahí está el apicultor! ¡Hola, señor apicultor! ¿Podrá ayudarnos necesitar miel? ¡Hola, comegalletas y gonger! ¡Vinieron al lugar indicado! ¡Bienvenidos a la granja de abejas! ¿Pero dónde está toda la miel? La miel está en estas colmenas. Después de que las abejas juntan el néctar de las flores, lo traen de regreso a la colmena para hacer la miel. Cuando la miel está lista, sacamos el panal de la colmena y se pone en una ruleta. Se recoge la miel. Y más tarde se pone en frascos para que la gente la disfrute. Las abejas son los únicos insectos que nos dan comida. Y aquí tengo para ustedes. ¡Gracias, señor apicultor! ¡Gracias! Voy a conseguir miel en la granja de abejas. ¡Sí! ¡Oye! Ya tener ingrediente secreto. Ahora poder hacer los bizcochos de suero de leche. ¡Sí! Bueno, voy a ver qué tiene la receta. Mmm. Necesitamos una taza de harina. ¿Una taza de harina? Algo de mantequilla. ¡Mantequilla! ¡No! ¡Ahora voy a amasarlo! ¡Ahora la miel! ¡Y el cero de leche! ¡Ahora a batir! ¡Ahora a mezclarlo todo! ¡Revuelve, revuelve, 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 revuelve. ¡Eso! ¡Hay que ponerlo en la bandeja para galletas! ¡Ah! ¡Es hacer mi tarea! ¡Sí! ¡Y ahora! ¡A hornear! ¡Muy bien! ¡Ahora ir al horno! ¡A ver! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Yom, yom, 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 yom! ¡Está listo! ¡A la orden! ¡Adiós, bizcochos! ¡Adiósito! ¿Comigalletas? ¡Sí, Joker! ¡Guardé esto para ti! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Pues huelen bien! ¡Probémoslos! ¡Oh! ¡Son perfectos! ¡Burrata! ¡Buen trabajo! Con un bocadillo especial. Estoy segura que le gustarán a todo el vecindario. ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡No hacer nada! ¡Sí! 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 ¡Antres felices y saludables! ¡Con comida rica para ti! ¡Sí!